Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte Cuando no tuve palabras, cuando quise tener alas Cuando soñé los colores, que dibujaban tu rostro Que guardaban para siempre, mi mirada más ardiente Casi al anochecer, vi florecer tu amor En el silencio aquel, en medio del temor Era imposible huir, tu risa me envolvió Y me quedé a vivir, escondido en tu voz Y tu magia me encantó Y me convirtió en canción Que canto eternamente para ti Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo Tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada es triste Donde solo estamos tú y yo Y hoy no puedo esconderlo, no puedo callarlo Cubrí con mis manos el cielo tan ancho Tú eres mi arco iris, mi brillo, mis ganas Mi ángel, mi calma, mi estrella, mi alma